La impotencia de ser víctimas constantes de los delincuentes las hizo reaccionar de esta manera. Mujeres del asentamiento humano San Juan de Cupiche voltearon el vehículo que ellas mismas capturaron en Chosica con cuatro sujetos que robaron sus viviendas la noche anterior. Sin embargo, aseguraron que dos de ellos fueron liberados en la comisaría Ricardo Palma. Rubén Bautista López y Jesús Beramendi Guamancayo, ambos con antecedentes, fueron reconocidos por dos víctimas. En la comisaría aseguraron que solo se detuvo a estas dos personas. ¡Justicia! 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 Los pobladores, cansados de tantos robos, han procedido a quemar la vivienda de uno de los presuntos delincuentes. Llegaron hasta la casa de Diego Parión, a Quispe, ubicada en la parte alta del asentamiento humano San Juan de Cupiche. Este sujeto, que fue dejado en libertad, había retirado sus pertenencias de la vivienda. Al parecer sabía que lo buscarían. Todo quedó reducido a escombros. Los moradores luego se trasladaron hasta una de las canteras, donde trabajaba y quemaron su ropa, colchón y prendas de vestir. Mientras tanto, en la comisaría donde permanecía el vehículo volteado, solo dos víctimas pudieron recuperar parte de sus cosas.